What's up, Sirwoodies? Espero que les estemos pasando muy bien y hoy nos encontramos en un video que prometí en el que vamos a jugar con el nuevo icono de la 2.1 y de paso con la nueva nave de la 2.1. Esto está genial puesto que Liaxloga, que con anterioridad yo ya había subido uno de sus packs en los que probábamos un icono de la 2.1, también acaba de portear el icono de la 2.1 más la nave de la 2.1. Esos dos que se acaban de desvelar en el último directo que comentó el señor Roberto Topala. Así que sin más, pasemos al nivel. Muy bien, así, y vamos a jugar. Pues eso, aquí comenzamos este nivel, les voy a dejar la idea abajo en la descripción del video, en el otro video no les dejé. Pero bueno, este sí prometo porque es un nivel nuevo, que lo vi en el canal de Parteticion y es un muy bonito nivel. Como vemos ahí, estamos jugando con la nave, se ve fantástico. Y sí, este se podría decir que es un UFO normal, pero ahí también tenemos el nuevo icono y ahí tenemos un ojo. Y ese es el nuevo icono en todo su esplendor. Ustedes pueden cambiarlo de color, de todas formas Liaxloga nos da una versión de Steam y una versión APK. O sea, que es Android para que la podamos instalar. Y bueno, o sea, es que el nivel es épico, los iconos son épicos desde mi punto de vista, claro. Y la verdad es que se ve bastante bien. O sea, mira qué tan fluido va. Y la nave, no sé, tiene un aspecto muy, no sé, muy de nave, ¿sabes? Y sé que es muy redundante, pero está muy bueno. También el señor Guitar, la guitarra, publicó creo que hasta hace unas pocas horas un nuevo UFO en el cual también se puede apreciar que va bastante bien y que tiene pues algo no muy usual. Y como vemos acá ya pasamos el nivel. Si se preguntan por qué tengo ese logro amarillito es porque, pues bueno, estoy jugando en la versión reinstalada de Android y no en mi versión de Steam porque así no voy a fregar los progresos. Nada, pues ahí está el nivel. Ahí les voy a dejar la ID para que la vean, para que puedan jugar también. Y también les voy a dejar los enlaces para que puedan descargar el APK o, bueno, la versión de Steam del juego con estos iconos, tanto con la nave como el nuevo icono. Así que nada, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver este video. No se olviden de darle like, suscribirse si es que no están suscritos, compartirlo con sus amigos para que seamos más Sirwoodis. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye, cuídense mucho. ¡Gracias por ver el video!